¿Tú contra mí? ¿Qué te parece? Pondrás todo de tu parte y yo de la mía Empieza el duelo Esta carta mágica Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar ¡Es tu turno, Mike! ¡Eso es! ¡John Wheeler no se rinde! ¡Parece que las cosas están cambiando! Esta carta mágica ¡Esta carta mágica! ¡Agujero oscuro! ¡No puede ser! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activa la carta mágica! Chopo y se traiga la carta mágica de� hörse! ¡Arg! ¡Arg! Esta carta mágica Usaré polimerización para fumir a mis monstruos Nada mal, Dorfín ¿Por qué no mejor se preocupas por tu estrategia mientras yo me ocupo de la mía? ¡Ay! Esta es una carta llamada copión Me permite copiar una carta que hayas usado ¡Es su turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! Si quieres perder este duelo, entonces no te detendré Daré mi ataque final ¡Repárate! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Esta carta mágica! Veamos cómo reaccionas ante mi carta boca abajo ¡Apensa que saldrás gritando de aquí! ¡Es su turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Ay, no! No sé qué hacer Si gano este duelo, perderé a Mai para siempre Pero si dejo que ella gane, yo seré el que desaparezca ¡Es su turno, Mike! ¡Es su turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! 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 Parece que alguien está cerca de perder su alma Y creo que ese alguien no soy yo, querido ¿Algún último deseo? Si quieres perder este duelo Entonces no te detendré Daré mi ataque final ¡Prepárate! ¡Esta carta mágica! Veamos cómo reaccionas ante mi carta boca abajo A posa que saldrás gritando de aquí Usaré polimerización para curir a mis monstruos Nada mal, Dofín ¿Por qué no mejor se preocupa por tu estrategia mientras yo me ocupo de la mía? Convocaré al mago del tiempo Convocaré al mago del tiempo Con esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar ¡Es tu turno, Mai! ¡Yo soy el dame del duelo! ¡Vaya duelo, eh! No puede ser ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Yo soy el amo del duelo! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tú, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Suscríbete! 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 Número 1 en el libro de Joey Wheeler Jamás huir de ningún duelo Empieza el duelo ¡Es tu turno, Mike! ¡Activare mi carta mágica! ¡Activare mi carta mágica! ¡Ahora voy a activar mi carta de crampan! ¡Ahora voy a activar mi carta de crampan! ¡So! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una carta de trampa! ¡No te molestes en atacar! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré tu carta mágica! ¡Gol! ¡No puede ser! ¡Gracias! Sus monstruos no podrán detener mi siguiente carta. ¡Esa es mi única opción! ¡Trapearé el suelo contigo! ¡Es su turno, Mike! ¡Prepárate! ¡Será tu final, Griller! ¡En caso de que aún no lo hayas asimilado, te lo repetiré! ¡Yo ganaré este duelo! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Agujero oscuro! ¡No puede ser! ¡Es parte de mi plan! ¡Azartatumas! ¡Esta carta mágica! ¡Si quieres perder este duelo, entonces no te detendré! ¡Daré mi ataque final! ¡Repárate! ¡Tú lo pediste! ¡Convocaré a Guerrero Poete! ¡ CANACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta carta mágica! ¡Sí! ¡La carta que necesitaba! ¡Trapearé el suelo contigo! ¡Es tu turno, Mike! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Activaré mi carta mágica! Activaré mi carta mágica ¡Prepárate! ¡Será tu final, Griller! ¡En el caso de que aún no lo hayas asimilado, te lo repetiré! ¡No ganas de este duelo! ¡Oh, no! Ponte esta boca abajo Y esta es una carta de trampa ¡No te molestes en atacar! ¡Es tu turno, Mike! Ahora voy a activar mi carta de trampa Parece que alguien está cerca de perder su alma Creo que ese alguien no soy yo, querido ¿Algún último deseo? ¡Es tu turno, Mike! ¡Hum! 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 ¡Gracias! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Ahora voy a activar mi carta de trampa! ¡Es tu turno Mike! ¡Mi cartel! ¡Había olvidado lo que en realidad significa un duelo! ¡Había olvidado el corazón de las cartas! ¡Ah! ¡Continuemos con este duelo Mike! Si quieres perder este duelo Entonces no te detendré Daré mi ataque final ¡Prepárate! Esta carta mágica Convocaré al majo del tiempo ¡No puede ser! ¡Es tu turno, Mai! ¡Activaré mi carta mágica! Si quieres perder este duelo Entonces no te detendré Daré mi ataque final ¡Prepárate! ¡No puede ser! ¡Esta carta mágica! ¡Es tu turno, Mai! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Estoy listo! ¡Revelo la carta mágica! ¡Dado gracioso! ¡Prepárate! ¡Prepárate, será tu final, Mayer! En caso de que aún no lo hayas asimilado ¡Te lo repetiré! ¡Toma de este duelo! ¡Activaré mi carta mágica! 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 Cambiaré mi criatura a modo de defensa Tendré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar ¡Es tu turno, Mike! Había olvidado lo que en realidad significa un duelo Había olvidado el corazón de las cartas ¡Continuemos con este duelo, Mike! Esta carta mágica Veamos cómo reaccionas ante mi carta boca abajo Apuesto que saldrás gritando de aquí ¡Es tu turno, Mike! ¡Esta carta mágica! Parece que alguien está cerca de perder su alma Y creo que ese alguien no soy yo, querido ¿Algún último deseo? Mira, Mike, no tengo la menor idea de quién te hechizó Pero tienes que despertar De lo contrario, los dos estaremos en serios problemas ¿De qué hablas? Nadie me está controlando ¡Apenas un monstruo! ¡No puede ser! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! Tú eres el amigo más cercano que he tenido Y cómo te pagué Apreciendo tu alma a un loco que me prometió poder Haré que se arrepienta de haber conocido a Mai Valentine Y ya estáis ¡Gracias afromar! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.